Entre H y Doménica Creo que claramente pues ya vamos por algo más serio Hemos tenido mucha comunicación entre nosotros Creo que cada uno sabemos que nos gusta y que no Yo pues tampoco soy un santo Sé que le ha costado a ella porque pues tengo un historial algo largo Pero creo que la comunicación ha sido lo más importante entre nosotros Como él lo dijo, él no es un santo Yo creo que hemos tenido comunicación Y se ha estado comportando más o menos No también, yo soy súper celosa pero Es como si hay razón No, yo soy súper celosa pero súper celosa Pero no he sido tan celosa con él porque Porque aún siento que aún no Ya después ya voy a ser muy tóxica Sin embargo, los combatientes se han dado cuenta Que las cosas sí están floreciendo entre los dos cítricos Y hasta posiblemente más adelante se oficialice una relación La relación que tiene H con Domé Aparte que es un poquito complicada Es bastante divertida porque a veces siento que un día se quieren Un día no, un día pelean, un día están contentos Sí puede haber eso de que se conozca más Porque sí, o sea, yo soy una persona muy celosa Entiendo a H y sé que si estuvieran los pies de él, o sea, fijo, fijo, me hubiera enojado Sí les creo porque dicen que se pelean pero siempre andan bien juntitos Entonces los dos son celosos y los dos siempre regresan O sea, yo creo que ya está más allá de un paso de conocerse Tampoco no me gustó que la actitud que tomó H, o sea, es una artista Tampoco ella iba a estar como que inmune, o sea, tenía que bailar Obviamente sonreír, no le iba a ser ¿Qué es su manera de ser? Los dos, a ver Ya, él a veces Muy a veces A veces, pocas veces No, no, sí, él es muy caballeroso Atento Sí, en ciertas cosas me consiente Y cuando hemos salido y hemos compartido con sus papás ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Mis papás me preguntan más por ella que por mí ¿Cómo? ¿Cómo está ella y yo? ¿Y yo qué? ¿Cómo estoy yo? O sea que ya está aprobada por los suegros Sí ¿Cómo? Ya está aprobada Ay, 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 punto a favor, Doménica Punto a favor, a ver Lo que pasa es que yo soy una niña muy tranquila Entonces, los papás cuando me conocían No, en serio, o sea Yo soy una niña muy tranquila Muy bien Físicamente, su sonrisa Su sonrisa Lo había Bueno, bueno, bueno Y sus ojos clarísimos Sus ojos verdes, ¿sí? Ajá Sus ojos Y su sonrisa Eso me suele muy romántico Vamos a hacer un listado De todas las cosas que tienen en común H y Doménica Muy pronto lo vamos a ver Y más adelante también queremos saber Si sí se van a hacer novios Si van a quedar solo en esa relación ahí Que tiene que no entiendo muy bien Porque ya conviven en la casa de H ¿Será que Doménica va a lograr conquistar el corazón de H? Es un reto Mira, yo creo que ya lo conquistó Pero H lo hace de difícil Se hace difícil Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Bueno, chicos Muchísimas gracias Esto es combate, no prematrimoniales Gracias, ahora sí Bueno, vamos a seguir con lo que viene siendo la competencia Señor La Voz Podemos saber quiénes son los ganadores de los duros de TikTok Primera clasificada Charlotte ¡Oh, tía Carlota! ¡Eso! Muy bien Segunda clasificada Dominica Muy bien Tome una naranja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!